El desayuno El desayuno Dragón, espera a tu padre Buenos días, familia Buenos días, papá Ríndete El hermano se rinde, nunca Lo acorralaremos con casas aficiantes ¡Al saludo! Tarragona, ciudad residencial ¿La expedición alemana? Don señor de Madrid ¡Familia! Siete botellas de whisky Y dos jabones ¿Quién ha mandado el del general? Ah, Mercedes dice que el padrino Presiento que van a ser las mejores navidades de nuestra vida ¿Ves qué bonito? Mira, 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 mira Muy buenas tardes mis queridísimos amigos de Cine de Barrio Bueno, aquí estamos para desearle feliz navidad con una película Muy, muy adecuada para esta fecha, maravillosa para esta fecha Bueno, acabamos de ver unas imágenes de la película De la gran familia Bueno, interpretada por estos actores maravillosos Querido, os quiero de verdad que nos tenemos aquí En Cine de Barrio, de verdad De verdad, de verdad Que nos parece mentira que estéis aquí Tenemos a parte de la gran familia ¿Qué tal amigos? Feliz nochebuena a todos Amparo Soler Leal Que hacía de la gran madre Encarnando en el papel de... Madre Coraje Tenemos a María José Alfonso, que era la hija mayor Y luego al inolvidable padrino, José Luis López Vázquez Todos aquí, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine de Barrio Muchas gracias Bueno, esta película es un gran clásico de la época maravillosa Sí, la gran familia dirigida por Palacios Con Fernando Palacios Fernando Palacios Traducida por Pedro Masó Que desde aquí es de Cine de Barrio Pues tenemos que darle la enhorabuena Porque la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España Le han concedido el Goya Qué bonito A todo un historial, ¿no? A Goya de Honor Que el año pasado se lo dieron a José Luis López Vázquez El año pasado se lo dieron a Luis López Vázquez El año pasado se lo dieron a Luis López Vázquez Sí, claro que sí Oye, ¿y cómo llegasteis a esta película? Está en un sitio preferente Sí, ¿entendrá? En tu caso, José Luis, ¿te llamó Pedro? Yo creo que era una cosa espontánea Surgía así el jefe de producción Pues nos llamó El productor, sobre todo Que era Pedro Masó Y salió bien Salió bien, afortunadamente Era un jovencito guapo, estupendo ¿Y qué os parecía a vosotros? ¿Qué te parecía a ti? Amparo, ¿tú cómo llegaste al reparto de esta película? Yo empezaba a hacer cine entonces Y había hecho una comedia Que había tenido mucho éxito Usted puede ser una asesina Me parece Que la dirigió José María Forte Que para mí ha sido el mejor director de cine y de comedia Que ha habido durante esa época Y el que guardo muera en recuerdo Y entonces Pedro Masó Pues intervino también en la película Seguramente debió ser el productor Y pensó en que yo podía hacer este personaje Y yo lo hice porque estaba empezando Pero la verdad es que luego siempre me han echado años de más Por hacer a esa edad de madre de tantos hijos No era muy creíble Lo cual no me ha importado Pero yo siempre pensé que no se lo iban a creer Pero la gente no solo se lo creyó Sino que fue un gran éxito Y me dieron muchos premios Como dice, lo siguen creyendo todavía la película Y tú sigues Ahora ya es normal que se lo crean No, no Al cabo del tiempo Hombre, ahora lo que no es normal Es que se tengan ¿Cuántos? Catorce hijos Catorce En aquella época se tenían 17 y 18 Y les daban premios de natalidad Y cosas de esas Y si os parece Os vamos a enseñar unas imágenes Las vamos a ver Y me vais a comentar luego Qué recuerdos Estamos preparados Estamos preparados, listos ya Preparadísimos Vamos a verlas Se ha inaugurado en Tarragona La ciudad residencial Que la obra nacional de educación y descanso Ha construido en los terrenos de la playa larga Tiene una capacidad para 1.200 residentes En cada turno de 15 días El precio de estancia será de 25 pesetas diarias por persona Con un gran descuento para los niños Y los menores de 2 años No abonarán cantidad alguna Los trabajadores serán alojados en igualdad de condiciones Que cualquier otro español Y con toda su integridad familiar Qué bonito, qué recuerdo Bueno, yo no sé si habéis recordado este lugar Qué recuerdo también, decirlo, por Dios Hombre, tenemos recuerdo de haber trabajado muy a gusto De haber trabajado muy solidariamente con todos Mucho compañerismo Mucho, y que además nos divertíamos muchísimo Había muchos niños, muchas jóvenes Había muchos niños, mucha mamá Como decía Alberto Que se lleven a esas madres Y cuando iba de vacaciones Que dime tú, cómo te lo pasabas tú Cuando iba con el coche de vacaciones Ah, yo divinamente parece Con toda esa cantidad de niños Y en una casa nueva y todo Todo diva como la seda Lo que tengo es un recuerdo muy entrañable Muy entrañable de esta película Donde además hice muchos amigos Que hemos continuado la amistad Y que otros se han ido a otros sitios Y que otros pues no han vuelto a trabajar como actores Pero recuerdo que había una gran unidad entre todos nosotros Que nos divertíamos mucho Y que los papás se venían con nosotros a divertirse también Y el padrino Y Pedro Mari Sánchez que no paraba Que no paraba Nunca, nunca José Luis, tú te convertiste en, vamos, un poquito Como el padrino de todos aquellos niños Con esta mujer Claro Qué rodaje Era el factotum El factotum Y al que sacrificaban y entraban a saco en la pastelería Porque es que nos dabas de merendar a todos Que eso era estupendo Y querida, y tú con los niños Se te veía una felicidad y una alegría Y una... Uy, es que los niños... No pasa ese bien Así, uy, los niños me encantan No he venido nunca a ninguno Y además veo uno y he hecho a correr Pero los niños me encantan ¿Pero eso fue a raíz de esa película o ya venía de antes? Yo creo que fue a raíz de esa película Y además tengo una perrita que también se asusta O sea, nos gusta Vemos un niño en un cruce Siempre así Y echamos a correr la perrita y yo O sea que... Siempre así Con un sentido de humor así Yo me acuerdo de don José durmiendo en una butaca Con todos los niños alrededor Dando la lata Y don José durmiendo Que no entiendo cómo se podía dormir Con tanto niño y tanto jaleo Era muy tranquilo Pero... Pero Ete no se durmía Y las tatas que teníamos en casa Todas se asustaban Como era María Isber Lali, ¿no? Todas cuando llegaban a esa casa Todas salían Que se largaban Y se largaban todo el niño Oye, en los créditos de la película A mí me ha llamado... Me ha llamado la atención Que ponía esta película Está declarada de interés nacional Claro ¿Eso qué significaba? Pues no se lo había visto eso Pues significaba, yo creo Que representaba una felicidad Y un estar Que como era totalmente inexistente Pues servía de ejemplo Y regresa de época Porque es que realmente Es como ciencia ficción Oye, hablamos del reparto Para el reglado del Toclo Saqué una maravilla Bueno, yo hoy se daba Una fresilla domada Bueno, es que yo Tengo recuerdo de todo el mundo De los directores Que tú has dicho Con todos Pero, ¿qué recuerdo tenéis vosotros De Alberto Closens? Hombre, yo... Tú trabajaste muchísimo Muchísimos recuerdos Ha sido no solamente Un grandísimo actor Y un gran primer actor Donde yo estaba trabajando Sino que era un gran amigo Era un gran amigo Era un hombre muy generoso Era un hombre... Era un hombre muy... Muy... Tenía un par de... Muy bravo Muy bravo Un par de... Cataplines Sí, sí Cataplines Tenía mal genio Pero, pero... Tenía mal genio Tenía mal genio Con los... Con los... Con lo que tenía en red Con los actores, no No, con los actores, no Yo me acuerdo Yo tengo una anécdota Con él haciendo La gran familia Yo tengo un gran recuerdo Yo tengo muy gratos recuerdos Lo único que siento de Alberto Que se lo dije un día Es que no me haya dirigido En teatro Eso es lo que he sentido Que me hubiese dirigido En teatro Porque era una bestia De teatro Como decía Y tú y a ti ¿Qué te parece? Yo le conocía personalmente poco Pero como actor Para mí ha sido Lo que estaba diciendo José Luis Era un primer actor Exacto Alberto Crosa Salía a escena Y la gente decía Este es el protagonista Muy bien Que eso ahora Está desapareciendo bastante Sí Si no ha desaparecido Pero realmente Yo tenía una personalidad Y un saber hacer maravilloso Yo tengo una anécdota Perdona Amparo Que te corte No hija Yo era una de las hijas mayores Salía un día Lo voy a contar deprisa Con no sé si con chufos O con un albornoz Y oí un grito Que me dijo Venga aquí Y dije Ay madre Que he hecho mal Dije Alberto ¿Qué quieres? Y me dijo Inmediatamente unos zapatos de tacón Y dije Pero si salgo del baño Y tengo que estar en zapatillas Y dijo Te me quedas enana Que le pongan unos zapatos de tacón Mientras no se demuestra lo contrario ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pero si salgo del baño ¿Cómo voy a salir con unos zapatos? No sé Te ven los pies Te me quedas enana Mientras no se demuestre lo contrario En todos los sitios La gente tiene que estar bien olida y guapa Yo creo que no podemos Olvidarnos del gran Pepe Nuestro querido Pepe Isber Hombre También la pícara molinera Con él Esa gran familia también Con Pepe Isber Hombre Pepe Isber Pepe Isber Eso era Él era de los inolvidables Inolvidables Esos inolvidables Era irrepetibles 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 Pues la semana que viene Vamos a emitir también En cine de barrio Pues digamos En la segunda parte De la gran familia Que es algo así como La familia y uno más Yo creo que vamos a A desvelar el secreto Que Amparo Soler Leal Ya no está como Madre de la familia Porque se nos muere Fíjate tú por dónde Y María José Alfonso Tampoco hace de hija mayor Ví tú lo tuyo Ví tú lo tuyo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuarenta años después ¿Qué pasó? Lo que me pasó Que lo estábamos comentando Antes en Petit Comité Es que me negué a hacerlo Porque empezaba con un niño En los brazos Masó me llamó y me dijo Amparo después del gran éxito Y fíjate La familia hay uno más Y yo dije Hoy Y ya pensando en tener Pues quince o dieciséis O los que fueran Y dice de pronto Empiezas tú Con un niño en brazos Digo otro niño Dice no Es un nieto Ya dije Por ahí no pasó Con treinta años Y abuela ya no Pasa que tenga quince hijos Con treinta años Pero abuela no No puede ser No puede ser Y tú María José ¿Qué pasó? Pues mira Me sustituyeron por Elisa Porque Estábamos trabajando Paco y yo El Valladares también No sé quién lo hizo Estábamos trabajando Y no pudimos hacerlo ¿Qué fue Víctor Valverde? Víctor Valverde me parece que fue Vamos a hablar Que es Navidad Y vamos a hablar De la gran familia Que decíamos al principio Que es una película De la vida De esa Navidad maravillosa Y con esas secuencias maravillosas De Madrid en la Navidad Bueno Con esos niños En la Plaza Mayor preciosa Bueno Yo Se perdió el cencho Ahí se perdió el cencho Que habléis de todo eso De la Plaza Mayor De los niños Yo lo que recuerdo Es la escena en la comisaría Cuando ella Empieza a decir Porque era la escena Del personaje Y siempre se te quedan grabados Cuando empieza a decir Cómo iba vestido el niño Los detalles del niño Eso es muy tierno Eso es muy bonito Eso es muy bonito Y tú estabas espléndida Pero bueno Mira vamos arriba Arriba porque Televisión Española Pero yo Esta noche Le vamos a ofrecer El programa más maravilloso Tenemos uno con los loonings Para que ustedes lo vean Para los niños Que estuve yo el año pasado con ellos Que fue precioso Lucanero Lucanero Lurdo y Sakira El trío de esta Navidad Lucho y Juan es dúo del año Chayanne y Lulila Por las nubes Lula y Robbie Williams Tocan el cielo con su música Coldplay tiene nuevos componentes Amaral y su alter ego Pegan con fuerza Los dunes revientan los escenarios Y arrasarán esta noche En la primera No se pierdan Los programas de esta noche Que van a ser alucinantes Y también ese especial De Isabel Pantoja Que tenemos aquí En Televisión Española En esta noche de Nochebuena Hombre un beso para Isabel Que es una gran profesional Hola Carmen Hola Juan Carlos Soy Isabel Estoy muy feliz De poder felicitaros El día de Nochebuena En vuestro programa Pero si me encantaría De verdad Que esta noche En todos los hogares de España Se ponga la 1 La 1 porque voy hasta yo Voy hasta yo Presentando mi disco de Villancicos Me encantaría poder felicitar Y entrar en todos los hogares De nuestro país Un besito muy fuerte Hasta la noche ¡Ay! 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 ¡Ay Dios! Un champán ¡Un champán! ¡Un champán! ¡Un champán! ¡Alegría! ¡Alegría! Vamos a acabar documentando ¡Uy que lejano! Y a ustedes, Feliz Navidad. Y que Dios bendiga a todos. Que Dios bendiga a todos. Hasta el sábado que viene, amigos. Hasta el sábado que viene. Feliz, feliz noche buena, mi vida. Felicidades. Felicidades. Felicidades por los amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponernos felicidades. Nos ponemos de pie. Felicidades para todos. Felicidades. Felicidades, mi vida. Felicidades, Tamecita. Felicidades. Que les guste mucho la película. Mucho, mucho. Y hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Que os queremos mucho. Un próximo día del año. Adiós.